Oh, dice que la gloria está en el cielo Que en los morales Me consuelva a morir Bendito Dios, bendito en tu vida Oh, dice que la gloria está en el cielo Si tú, a la gloria está en el cielo Bendito Dios, bendito en tu vida Bendito Dios, bendito en tu vida Bendito Dios, bendito en tu vida No, no me necesito mirar el cielo, sin tu alma, mira La gloria es a tu La gloria es a tu ¡Bravo! 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 Gracias.